¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volver a querer Yo no sé, yo no sé Like a flower bending in the breeze Dance with me, swear with peace When we dance you have a way with me Stay with me, swear with me Don't, don't stir the breath To my pistol My friend, man, is you no longer to talk Only you have that magic thing When we swear I don't win You have a magic thing J'ai con aquí 1 El ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volver a querer Yo no sé, yo no sé Like a flower manek in the breeze Man with peace, sway with peace When we dance, you have a wheel with me Stay with me, sway with me Don't rock, so the rest, you love his love Push a band into the open door Only you have that band in the breeze When we swim, I go away I can hear the sounds of violins Long before it begins Make me through as only you know how Swear me, smooth, sway me down ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias!